Y nos vamos a esta información muy importante por cierto, sabía que los deportes pueden ayudarnos a evitar la violencia en las familias, tú lo sabías Dani Vázquez. Sí Jorge, la verdad es que los deportes traen muchísimos beneficios además de a la salud pues en nuestro entorno, puede que solo necesitamos encontrar a lo mejor alguna disciplina que nos guste mucho más para empezar a desarrollarla y así evitar tener problemas en nuestra sociedad. Gimnasia, atletismo, ciclismo BMX, estos son los deportes a los que cada vez se suman más niños, jóvenes y adultos en Jalisco. Según expertos en psicología, este tipo de actividades ayudan a despejar la mente, disminuyendo la cantidad de estrés y violencia en las familias o escuelas. Pues practico gimnasia artística y llevo 6, 7 años, ya cumplí 7, sí, sí se los recomiendo para tener también, pues tener buen físico, tener una salud mental también, ayuda mucho. El gobierno de Jalisco informó que estas actividades deportivas se irán incrementando debido a que cada vez son más los espacios públicos recuperados para implementar academias deportivas. La estrategia que hemos denominado Espacios para la Paz, que busca fundamentalmente hacer de los espacios públicos un lugar de reencuentro, de reconstrucción del tejido social, un lugar para que la ciudadanía se apropie de ellos y los use para transformar de fondo la lógica con la que funcionan nuestras comunidades. La mayoría de los espacios donde se practican este tipo de deportes y que han sido recuperados son los siguientes, Parque San Rafael en Guadalajara, Unidad Deportiva López Mateos, Unidad Deportiva Plan Dayala. Mientras que fuera del área metropolitana, se usan para practicar diferentes disciplinas el Parque de Concepción de Buenos Aires y la cancha de fútbol en Arandas. ¿Y usted ha pensado en participar en algún deporte para mejorar la salud mental y física? Armando Parra, Fuerza Informativa Azteca.